Regresamos a los periodistas en la tarde de este jueves 27 de mayo. Estamos prácticamente a una semana, menos de una semana de que concluyan las campañas en el país. Y hoy le damos la bienvenida a los periodistas Alfonso Durazo, candidato de la coalición que encabeza Morena al gobierno de Sonora. Y por supuesto que le damos la bienvenida al día siguiente de que le echaron un montón, dos días después, horas después de que fueron a Hermosillo, pues los constructores del PRIAN, Claudio X. González y Gustavo de Hoyos. Bienvenido, bienvenido Alfonso Durazo a los periodistas. Buenas tardes. Gracias, Alejandro. Gracias, Álvaro. Sí, efectivamente, esta semana ha estado salpicada la campaña con presencia de connotadas figuras de la capital de la Ciudad de México cuando una de las de los ataques fundamentales que me han lanzado desde el PRIAN es precisamente el centralismo y ese discurso simplón que ha pretendido descalificar mi oriundez, pero contradictoriamente todos los respaldos vienen del centro del país, de la Ciudad de México. La mayoría de ellos, quisiera decirlo con el mayor respeto que me sea posible, francamente impresentables, que agrega a una campaña política en Sonora en la presencia de un tipo como Claudio X, como Osorio Ochoón, Gustavo de Hoyos, Vicente Fox, metido en el paquete echándole porras salvajes al candidato del PRIAN. Francamente, es una pena. Pero prueba lo que hemos venido, lo que hemos dicho históricamente desde el 2006, a mí no me gustaba mucho la expresión esta de Andrés Manuel de el PRIAN, pero finalmente Andrés Manuel tiene razón, son el PRIAN. Había el respeto a ciertas fronteras políticas que permitían simular con mayor eficacia la separación y de esa manera engatusar más fácilmente a la gente. Ahora ya se quitaron las máscaras con borrego o sin borrego. Ahí es claramente identificable. Imagínense ustedes a Zambrano apoyando a Ernesto Gándara, a Lito Moreno. Bueno, pues ahí están. Ya nada más faltó, ¿cómo se llama el líder del sindicato de Pemex? Romero de Champs. Bueno, Romero de Champs, Silvester Gordillo, en fin, y el cuadro hubiese quedado, bueno, Salinas, en fin, y el cuadro hubiese quedado completo. Afortunadamente, hay una cada vez mayor madurez de la gente, hay un hartazgo cada vez más razonado, más mejor documentado. Consecuentemente, nada de esto representa un beneficio. Al contrario, creo que puede ser un auténtico boomerang contra la campaña del PRIAN. Hay una movilización clara que empieza con la renuncia de Ricardo Burs, primero, para fortalecer la campaña del PRIAN. Recordemos que Burs estaba en Movimiento Ciudadano, que supuestamente, pues bueno, va a jugar independiente, ¿no? Renuncia y se une al PRIAN. Y luego sigue con una publicación fuerte en Latinus con respecto a sus propiedades. Vi a un columnista también en El Financiero que cuestiona y menciona el tema de las propiedades. Y luego avanza con esta visita de las figuras de los padres fundadores del PRIAN, Gustavo de Hoyos y Claudio X González. Todo esto porque sí hay una pelea, evidentemente, por Sonora. Es importante para esta alianza ganar Sonora como de lugar. Hay una batalla, de hecho, por el rumbo de la nación, Alfonso Durazo. Sí, es una batalla por el rumbo de la nación. Como esa batalla la tienen perdida porque no hay factor de cohesión en las fuerzas opositoras, luego han degradado su objetivo a una batalla por la frontera norte. Sin embargo, aquí en el caso de Sonora se van a topar con pared. La pelea por Sonora no es porque tengan posibilidades de ganarla, sino porque están aquí poniendo toda la carne al asador en el lenguaje de nuestra tierra, pretendiendo crear la ilusión de que vamos empatados, sembrar desesperanza, sembrar confusión. Pero muy lejos, estamos muy lejos de ese escenario. Llevo, sin dicho, con plena responsabilidad, sin aspavientos, ni nada de eso. 20 puntos de ventaja frente a mi más cercano competidor en cualquier campaña es una ventaja francamente irremontable, más a unos cuantos días de la elección. La ventaja que tenemos es que no solo vamos adelante, sino que además, de manera consistente, hemos ido sumando apoyos políticos. Como ustedes pueden ver en los eventos, el entusiasmo de la gente es extraordinario, es excepcional, casi casi ni parecería que hay pandemia. Respetamos obviamente las restricciones sanitarias, pero el ánimo de la gente es de entrega total. Puede haber eventos del PRIAN que tengan el mismo número de asistentes que el nuestro, pero yo digo, a ver, la gente te puede vender su presencia y su credencial y su voto, pero jamás vende su entusiasmo, jamás vende su compromiso. Tú no vas a ver un evento del PRIAN entusiasta, alegre, comprometido. Eso jamás, eso no existe en el PRIAN, porque las presencias son comprometidas de alguna manera, con frecuencia, con frecuencia, vulgarmente. Ahora, en el tema de las propiedades, bueno, desde el 2015, yo siendo presidente de Morena, en una expresión de compromiso con la transparencia, presenté mi 3 de 3 como presidente de Morena en Sonora, que no era ni funcionario, era nada más un gesto político de compromiso con la transparencia. Ahí está, ahí están mis declaraciones históricas en la función pública. Nada más que quien les da lectura no entiende que cuando tú modificas una declaración ante la función pública, tú no haces de nuevo el inventario de tu declaración, solamente presentas tu modificación. Así es que eso, obviamente, no tiene ninguna, no ha tenido ninguna relevancia. Tengo una ventaja, mira, son muchos años en el servicio público. Ahí he ayudado a muchísima gente arriba y abajo, particularmente a los de arriba, que luego te presentan cosas que implican beneficios económicos para ellos. Ayudé a muchísima gente con Luis Donaldo, luego cuando estuve con el presidente Fox. Y ahora, durante el gobierno del presidente López Obrador, y tengo una ventaja, en tantos años de vida pública, no hay quien diga que me hacen tabiado. Y eso, somos muy pocos los que lo podemos decir. El tema de la... No, 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 oye, me gustó mucho. Alejandro, esto de la visita de los padres fundadores del PRIAN, pues son los padres fundadores del PRIAN, ¿eh? Lo dijiste mejor que yo. Ahora, hablando de los padres fundadores del PRIAN, ya formalmente fusionados en una coalición, va por México en particular, a nivel nacional. Pero, desde el año pasado, hay un personaje que fue articulando justamente esta alianza que incluyó hasta ese acto de simulación de Gándara, el borrego, renunciando al PRI para ser candidato ciudadano del PRI y del PAN. Ese personaje se llama Rubén Aguilar Valenzuela, fue el vocero de Vicente Fox en la Presidencia de la República. Y yo pregunto si también es un ajuste de cuentas por este libro, Alfonso. Me refiero a este libro, Saldos del Cambio, que usted escribió y que detalla no solamente episodios que tienen que ver con, por ejemplo, el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, tramado en la presidencia de la República de Fox, sino también las andanzas de Marta Sagún, los sueños presidenciales de esa señora. Tiene que ver justamente esta lanzada en contra suya, por parte de Rubén Aguilar como uno de sus instrumentadores, un ajuste de cuentas en contra suya desde el gobierno de Fox. Mira, puede ser porque Rubén ha sido incondicional de la pareja presidencial, indignamente incondicional. No es, desde mi punto de vista, el libro no fue un ajuste de cuentas, por una razón, porque tuve la equivocada decisión de haberle quitado alrededor de 100 cuartillas a ese libro atemorizado por las consecuencias. Yo sufría un acoso tremendo por parte del gobierno. La verdad es que me faltó lomo para recibir los reatazos que me dieron. Sin embargo, terminé quitándole 100 cuartillas y me arrepiento tremendamente, profundamente, me arrepiento haberlo hecho. Yo creo que sí. Pero en el caso de Rubén sí debe haber algún componente de mezquindad, conociéndolo como lo conozco. Pero tiene una desventaja en este terreno, que no tiene absolutamente ninguna experiencia política. Podrá ser analista político. Yo escribí cinco años en la página editorial de reforma y no trabajaba, por supuesto, en el gobierno y disfrutaba enormemente la capacidad de abstracción que te permite el cubículo respecto a la realidad nacional. Bueno, pues es el caso de Rubén. Alejado de la experiencia política electoral, pues, consecuentemente, no creo que sea el mejor asesor. Y eso explicará muchos de los desaciertos que desde mi punto de vista se han cometido en esta campaña. A ver, perdón, nada más una precisión. El ajuste de cuentas no es el libro hacia ese grupo. Más bien ese grupo, el ajuste de cuentas. Sí. Y otra cosa, ¿qué tenían esas 100 cuartillas que... Mira, la verdad, sin ánimo de eludir el tema, ya no lo recuerdo, pero era lo más filoso del libro y cometí el error de quitarlas. Yo recuerdo que don Julio García, don Julio Scherer Ibarra, perdón, don Julio Scherer Ibarra, no, Julio Scherer García, perdón, don Julio Scherer García, no, sí, no, me recomendaba, no le mueva, no le quiten ni una coma. Y lamentablemente tenía razón. No se las debía haber quitado, pero me di cuenta tarde, cuando ya el libro estaba publicado y era, pues, irreparable en la coyuntura, en el valor de la coyuntura, el error que yo había cometido. Pero ya habrá tiempo de escribir esa historia con los ánimos más ponderados. Vicente Fox aparece también con ganas de pelear con Alfonso Durazo. Y sí es llamativo porque, pues, se trata del expresidente en donde usted, en una presidencia donde usted participó. ¿Le debe algo a Vicente Fox? ¿Vicente Fox le debe algo a usted? Mira, no le debo nada. No le debo nada porque yo fui un aliado de él, yo no fui un empleado, mucho menos un empleado incondicional. Fui un aliado político. Así me asumí siempre y conservé al interior de Los Pinos mi capacidad para hablarle con verdad, con transparencia, con compromiso, con honestidad. Él ha estado muy beligerante, invariablemente contra mí. Ahí sí, no dudo que con el ánimo de ajustarme cuentas. Pero nunca le había contestado en 15 años, hasta hace unos meses que habló de corrupción. Y le recordé los niveles de corrupción que había tenido su gobierno, cómo lo había recibido y cómo lo había entregado. Lo recibió en el lugar número 53 del ranking de corrupción mundial. Lo entregó en el lugar número 70. Han sido, ha sido uno de los gobiernos más corruptos en la historia de nuestro país. Y eso ya es decir bastante. Ahí le recordaba que jamás había tomado un quinto de su gobierno ni de ningún otro. En el caso del gobierno de Vicente Fox, ni siquiera un boleto saqué de Los Pinos para volar a Sonora. Así es que tengo toda la autoridad moral para decir lo que quiera. Le decía al presidente también que para tener la lengua larga, había que tener la cola corta, que lamentablemente no era su caso. Y ya se cayó por un tiempo. Pero es imposible mantener callado a Vicente Fox. Así diga puras intrascendencias. Alfonso Durazo, candidato de Morena, fue usted también secretario de Seguridad Federal. Y una de las cosas que se le echan en cara es, pues si no fue capaz de serenar al país, no va a serenar tampoco Sonora, que se encuentra también en una situación de violencia insólita en el escenario, no solamente del Estado, sino el propio escenario nacional. Y que el asesinato mismo del candidato del Partido Movimiento Ciudadano en KGM tiene que ver con eso. A ver, en materia de seguridad es común simplificar el tema. Hay que recordar que recibimos el país, como lo he dicho en otras ocasiones, oliendo a pólvora, un país convertido en un cementerio. Y para resolver eso no hay atajos, no hay varitas mágicas. La solución a ese problema, o mejor dicho, la Policía Federal, no le daba capacidad al gobierno de la República para garantizar la seguridad de un país de más de dos millones de kilómetros cuadrados de extensión territorial y casi 130 millones de habitantes. Había que deshacernos de las instituciones que eran protectoras del crimen organizado, como la Policía Federal. Basta recordar que uno de sus titulares está rindiendo cuentas ante la justicia norteamericana por complicidad con el cártel de Sinaloa. Primero, deshacernos de esas instituciones tipo CISEN, tipo Policía Federal y otros, y crear, dotar al Estado mexicano de las instituciones que le dieran capacidad para combatir con eficacia a la criminalidad. Creamos en lugar de la Guardia, de la Policía Federal, a la Guardia Nacional. A los seis meses de haber estado como secretario de Seguridad, había creado la Secretaría de Seguridad, desaparecido el CISEN, creado el Centro Nacional de Inteligencia, desaparecido la Policía Federal y creado la Guardia Nacional e iniciado su programa operativo con 52.500 elementos. Hoy la Guardia tiene 100.000 elementos y claro que la Guardia tiene que pasar todavía por un proceso de maduración institucional, pero es una institución diseñada bajo estándares internacionales. La Guardia tiene todavía mucho que dar, pero la Guardia no viene a sustituir a las policías estatales. En el caso de Sonora, el gobierno del Estado, la gobernadora, esperaría que la Guardia Nacional anduviera recogiendo borrachos por la calle y andara atendiendo cuestiones de barandilla. La función de la Guardia Nacional es otra y actúa de manera complementaria ante las instancias locales. Nada más que a nivel estatal, la policía del Estado, la gobernadora la recibió hace seis años con 835 elementos. Hoy tiene 990, 150 elementos seis años después. Se requieren 6.000 en términos ideales, 4.000 en términos mínimos. Voy a incrementar el estado de fuerza en 2.000 elementos el primer año que va a tener un costo de mil millones de pesos, pero tenemos que atender las causas profundas que generan la inseguridad y que se explican a partir de la falta de oportunidades de todo tipo, particularmente de sobrevivencia económica y particularmente para los jóvenes. En octubre usted renuncia, deja la secretaría. Había pasado, en realidad, poco tiempo, había pasado apenas dos años, algo así, de estar al frente de una tarea muy fuerte. ¿Qué le faltó a Alfonso Durazo? ¿Qué fue lo que le faltó consolidar para realmente alcanzar números que hicieran notoria su presencia en las tareas de seguridad? Bueno, creo que hay que seguir ampliando el estado de fuerza de la Guardia Nacional. Nos habíamos propuesto terminar este año con 150.000 elementos. La pandemia ha impuesto costos presupuestales muy fuertes. No sé, en este momento, si le sea posible al gobierno de la República continuar con esa meta, pero ese era el objetivo, y terminar con 200.000 elementos para el 2024. En esa circunstancia estaríamos en posibilidades de hablarnos al tú por tú con el crimen organizado. En paralelo, fortalecer las policías estatales y municipales para que tuvieran capacidad profesional para coordinarse óptimamente con la Guardia Nacional. Aquí en el estado tenemos policías municipales que ganan 7 o 8 mil pesos mensuales. Es francamente imposible pedirles que expongan su vida para defender la tuya. Necesitamos un programa de incentivos para estimular, para cuidar también a quienes nos cuida. Un policía con 7 o 8 mil pesos sin prestaciones sociales difícilmente va a arriesgar su vida para defender la de aquellos a quienes cuida, sin la certeza de que ante alguna eventualidad fatal, su familia pueda quedar desamparada. Es inhumano. Sí. Ahora, hay otro elemento, candidato Durazo. Otro, pues no es padre fundador, pero se ha sumado a este elenco de personajes que después inclusive de mandar a su partido, otro prócer, Felipe Calderón, ya anda también auspiciando que se alíen toda la oposición a ciertos candidatos. Ya habló sobre Zacatecas, ya también felicitó, aplaudió a la candidata del PRI en Chihuahua y no tarda en estar en Sonora el candidato. Entonces, es otro personaje con el que tiene también cuentas pendientes él con usted, sobre todo, porque en algún momento a usted lo culpó de que lo haya corrido Vicente Fox del gobierno como secretario de Energía. Y después, pues más cosas. No, mira, Felipe Calderón es francamente otro de los impresentables. Yo no sé si allá en Michoacán tenga un cartel meritorio, pero aquí en el caso de Sonora es francamente impresentable. Y si viene a otorgar su respaldo político, a expresar su simpatía al candidato del PRI, pues nuevamente le van a dar otro jalón hacia abajo, porque aquí Felipe Calderón no solo tiene un alto rechazo, es francamente detestado, merecidamente detestado, porque hizo en Sonora una cosa similar a la que hizo Burs. Ellos embarcaron en una aventura a mucha gente y luego la dejaron colgada, la sacaron del PAN, la llevaron a promover la constitución de un partido y luego regresan al PAN y la gente que los acompañó en ese proyecto de buena fe se quedaron colgados de la brocha. Ninguno de ellos está satisfecho, se siente agradecido con Felipe Calderón. Así es que el día que asome las orejas por acá no será ni siquiera necesario que yo me encargue de darle algún coscorrón, bastará con los propios que le tienen muchas ganas. Alfonso Durazo, le agradecemos por esta entrevista, muchísimas gracias, pues ya casi es la elección, mucho éxito. Ya espero me inviten a platicar en unos días más después, ya con constancia de mayoría en mano. Gracias. Gracias a usted, muchísimas gracias. Gracias, Alfonso Durazo, muy buenas tardes. Gracias.